Bienvenido a Easypromos. Hoy vamos a enseñarte a hacer un sorteo con registro. Para comenzar, accede a tu panel de control, después crea nueva promoción y dentro del listado de aplicaciones escoge sorteo con registro. Los usuarios participan rellenando el formulario con los datos requeridos, lo cual te permitirá crear una base de datos con la que establecer una posible relación comercial, mientras que otros sorteos como el de Facebook o Twitter buscan aumentar tus seguidores. Además, es recomendable que este tipo de sorteo dure más tiempo. Nosotros te recomendamos como mínimo una semana. En esta pantalla debes seleccionar la versión de plataforma que quieres usar. Nosotros nos quedamos con Básico. Desde esta pantalla vas a poder gestionar toda tu promoción. Vamos a explicarte las funciones más importantes. Comenzamos con el editor. En Bienvenida configurarás la página principal del sorteo. Aquí debes explicar la mecánica del concurso, el premio que vas a dar, la fecha de fin de registro y es muy importante que destaques el premio y que se vean las imágenes. Para cambiar todos estos textos, ve completando las diferentes ventanas que aparecen en contenidos. Dentro de opciones, puedes mostrar o no el número de usuarios que han participado. En formulario, editarás los campos del formulario que deberán rellenar los participantes en tu concurso. Y ahí va un consejo de marketing. Los usuarios son muy reticentes a dejar ciertos datos, como por ejemplo el teléfono o su dirección. Cuantos más datos deban dar de forma obligatoria, menor será la participación, por lo que el premio debe ser realmente atractivo para tu público objetivo. En cualquier caso, pide sólo los datos realmente necesarios para tus objetivos de marketing perseguidos. En campos podrás añadir todos los datos que quieras recoger, como por ejemplo el teléfono o el país. Pero por defecto siempre te aparecerán nombre, apellidos e email. En contenidos, podrás cambiar estos textos y el mensaje del botón. La página de muchas gracias se mostrará una vez que los participantes hayan completado el formulario. Y ahí va un consejo de marketing. Es importante no convertir esta pantalla en un callejón sin salida, sino en el inicio de un nuevo camino de conversión. Por ejemplo, conseguir tráfico hacia tu web. También debes recordar cuándo finaliza el registro y cuándo se anunciarán los ganadores. En fechas podrás editar las fechas de la promoción. En cuanto a textos legales, es la página donde debes incluir tus bases legales. Cuando tengas todo listo, presiona guardar y sal del editor. De vuelta en esta página podrás previsualizar tu concurso y ver página a página cómo ha quedado. Una vez tengas todo listo, presiona sobre activar promoción. En la parte superior encontrarás un enlace que lleva directamente a tu promoción. Es muy importante para difundir el sorteo. En ver participantes encontrarás toda la información de los participantes tras el registro y podrás descargarla. En cuanto a ganadores, podrás hacer una selección aleatoria de los ganadores y suplentes. Recuerda que se generará un certificado de validez y una URL para compartir el resultado. Y hasta aquí las funciones básicas para realizar un sorteo con registro. Esperamos que te haya sido muy útil.